Coca-Cola Presenta Ante el llamado de maestros y alumnos Ayuntamiento mejorará el acceso a primaria de la colonia Esperanza II Aclara Síndico Municipal Ulises Ledesma si por el caso Margarito les embargaron o no cuentas al municipio Reconoce regidor de seguridad que hay robos en Río Verde Continúa siendo inseguro para vehículos y peatones, el Puente de Fierro Protección Civil No dejarse engañar por organizaciones dice delegado fiscal de la región media Alcohólico pretendía aventarse del Puente de Fierro Policías municipales lo evitaron Estas son las noticias más importantes generadas durante el día En su noticiero Edición 21 Queda con ustedes Alejandra Sánchez ¿Cómo le vamos? Buenas noches como siempre y con el enorme enorme placer de poder saludarle le agradezco a usted que nos acompañe una vez más en este su noticiero Edición 21 En punto En punto de las 8 y media de la noche y a nombre de quienes conformamos Grupo Informativo 21 como siempre sean ustedes cordialmente bienvenidos a Edición Noticiero Edición 21 90 minutos de información oportuna, veraz e imparcial llegamos a ustedes a través de la señal de Telesistemas Potosinos Canal 21 y transmitimos completamente en vivo desde el estudio A de Guía 21 Centenario 278 Altos Casi Esquina con Porfirio Díaz en Río Verde San Luis Potosí Este noticiero se retransmite hoy mismo 12.30 de la noche o 0.30 de la mañana como usted guste mañana 7 de la mañana y 3 de la tarde tiene la cita lunes a viernes 8 y media 10 de la noche Facebook Noticiero Edición 21 Río Verde llegamos a todo el mundo de manera simultánea www.noticieroedición21.com punto MX y bueno pues este los teléfonos de nuestro estudio su estudio 87 1 28 58 para llamadas de voz y para mensajes de texto 487 121 05 83 los teléfonos en donde su voz realmente llega a los medios de comunicación bueno vamos a a ir a ver que tenemos en redes a ver si ahora si quiere acá mi teléfono ya sabe usted mire emite COEPRIS una alerta a la población y comunidad médica por el robo de vacunas viral en lote de vacunas no son parte de las que se aplican actualmente en la semana nacional de vacunación dice Carlos Aguilar Acosta pueden representar un riesgo porque no se garantiza su adecuado transporte y almacenamiento posterior al robo por lo que la recomendación la invitación a usted es que para aplicar vacunas para recibir vacunas solamente solamente acuda con gente de su entera y total confianza doctores probos que usted conozca o en los centros de salud en de salud pública que es a donde a donde usted deberá de acudir con confianza Macruz por eso digo que está muy mal que vacunen en las escuelas sin el consentimiento de uno de mamá porque no mejor llevarlos a nuestros hijos directo al centro bueno señora lo que pasa es que cuando van a las escuelas no dejan de entrar a cualquier persona usted está de acuerdo dejan entrar solamente si es una brigada que va de la Secretaría de Salud son acuerdos que se hacen entre la CEGE a nivel estado entre las escuelas y la Secretaría de Salud también así que no tenga desconfianza Olga cuidado con las que tienen niñitos en edad de que se les aplique esa vacuna Mabel SRP solo para uno año y seis años y bueno mire usted esta esta es la la imagen del día en la capital Potosina pues usted ha escuchado hablar que las cúpulas han formado un frente movimiento ciudadano PRD y PAN a nivel nacional bueno pues en San Luis Potosí capital esta tarde fue sellado fue sellada esta unión para enfrentar juntos las próximas elecciones PAN y Movimiento Ciudadano no así les fue José Alfredo dice hasta suerte tiene flojo inepto Guadalupe gober y bueno si el pueblo lo quiere por ambiciosa bueno dice Rosa buscando estrategias para no sé qué robarnos hay nanita que mello mandra que planeando de a cómo van Miridiana la gente necesita gente del pueblo de verdad sepan sus necesidades José a ver canguros chiquitos pónganse a hacer campaña ayudando a los dominificados Mari cero campañas y más ayuda a las personas que se quedaron sin hogar en Ciudad de México Morelos tienen mucha razón Mari opino igual que usted por una iniciativa mire vaya iniciativa de bueno por una iniciativa del diputado local Sergio de Faciux Cabello aprobaron que todo trámite que se dejen de burocratización así dijeron en cuanto a la obtención de una licencia de conducir que quiere decir que ya no hagan exámenes de manejo y que sea más fácil para todo mundo obtener una licencia bueno pues Marichuy dice no pueden quitar el examen por favor de por sí el nivel de cultura para manejar es muy bajo dice deben pero disminuir el costo si quieren ayudar a la ciudadanía José Guillermo eso que Isidro es una falta que Isidro que hicieron no haber hecho falta de responsabilidad María no si de por sí cada no sé qué manejando ni una ni una direccional saben usar que se busca con esto que los potosinos si paguen todos paguen el exagerado cobro de las licencias Jorge mala iniciativa únicamente pensando que el único requisito sea el pago María imagínense en un empleado donde el requisito sea de licencia ya sea para el chofer repartido de un futuro qué desorden y bueno pues esta noche una publicación en vivo de mi compañero Alejandro Salas le tengo amplia información de una reunión de Cabildo que se llevó a cabo esta tarde en Río Verde se esperaba la presencia de manifestantes que llegaron o de gente que iba a presentar su postura usted sabe que el público no puede tomar la palabra no puede dirigirse a los regidores ni los integrantes del cabildo regidores síndicos y el presidente municipal no pueden ni deben de dirigirse a los asistentes no se les puede dar la palabra bueno pues estaban estuvieron esperando pacientemente le tengo más adelante amplia información estuvieron la regidora pues digo no es desconocido la falta de respeto que tiene es pues créame a mí me dio pena ajena darme cuenta de qué manera le tuteaba es que yo te dije es que como si estuviera en la lavandería de su esquina no digo para todo el respeto y la señora hubiera quedado mucho mejor si tenía razón o no eso no estoy discutiendo estoy diciéndole a usted que con una total falta de respeto a una autoridad que le guste o no es el presidente del municipio dirigiéndose de una forma bastante bastante grosera después de ahí le comento a usted las personas que iban a a pedirle al presidente que se han constituido pues en defensores de muchas causas estaban ahí y se metieron a hablar con el presidente a su oficina posteriormente hicieron un recorrido a los multicitados terrenos terrenos aquí por el la avenida ferrocarrilero por la estación del ferrocarril fueron personal fueron a personarse estos están discutiendo la venta supuesta la supuesta venta según dice la regidora la supuesta venta de unos terrenos propiedad del ayuntamiento y fueron se trasladaron junto con los defensores del pueblo el presidente y algunas otras acompañantes estuvieron le decía a usted se constituyeron en el lugar y bueno ya ahí quien vende los terrenos quien está haciendo estas negociaciones es el licenciado Pedro Morales Cifuentes a ver muchísima información le voy a presentar está mi amigo mi compañero y amigo Alejandro Salas estuvo ahí desde hace aproximadamente dos horas trae trabajando la información para presentársela a usted en unos minutos no le cambie regresamos sin antes recordarle lo que usted lo que usted de sobra sabe que yo soy su voz en los medios de comunicación volvemos estamos haciendo de la educación la llave de acceso a un mejor futuro para todos con la rehabilitación ampliación y equipamiento de más escuelas en las cuatro zonas del estado yo estoy feliz aunque haga solo esté lloviendo tenemos techo nuevo a mí me gustó que el gobierno pintó toda la escuela y que puso un comedor caliente yo estoy contento porque pusieron computadoras y así podemos aprender más con el modelo de educación dual preparamos a nuestros estudiantes en las aulas y al mismo tiempo en los centros laborales ampliando así sus posibilidades de contratación es la oportunidad de estudiar y trabajar al mismo tiempo que los estudiantes potosinos habíamos estado esperando agradezco al gobierno del estado la oportunidad de crecer como estudiante y futuro trabajador de grandes empresas con la apertura del instituto de profesionalización del magisterio las maestras y maestros potosinos demuestran su compromiso con la calidad educativa de las actuales y futuras generaciones el instituto nos ofrece todo tipo de cursos para todas las funciones de los maestros sobre todo para que esto se vea reflejado en nuestras aulas debo mencionar que es el primero en la república con escuelas al 100 con maestros preparados mi nombre es Antonio Juárez Flores citricultor de aquí en el municipio de Ciudad Fernández se le echa muchas ganas al trabajo y esa es la causa por el cual se está ocupando uno de los primeros lugares a nivel nacional se está recibiendo el apoyo para la aplicación de la mosca estéril y es la causa que nosotros ahorita estamos en baja prevalencia queremos llegar a estar libres de mosca para poder hacerle la lucha a buscar la exportación con una buena calidad de naranja salida y va bien gobierno del estado de la mosca de la mosca Giuseppe Verdi fue uno de los máximos compositores de ópera y un grande de la escena lírica de la segunda mitad del siglo XIX. Nació el 10 de octubre de 1813 en Le Recole, localidad cercana a Buseto en Italia, donde tomó sus primeras lecciones de música. De niño conoció a Antonio Vareci, comerciante y miembro de la Sociedad Filarmónica de Buseto, quien se convertiría en su mecenas y con quien se fue a vivir a los 12 años para continuar con sus estudios musicales. Su edad y educación musical, poco académica, más bien autodidacta, fueron motivos para que el compositor, que para ese entonces contaba con 19 años, no pudiera ingresar al Conservatorio de Milán, que curiosamente hoy lleva su nombre. A lo largo de su vida escribió 28 obras, algunas de ellas no operísticas como la Misa de Requiem y el Tedeum, así como el Himno de las Naciones, que incluye las melodías de los himnos italiano, francés, inglés y norteamericano. Su primer éxito lo obtuvo en 1839 con la ópera Oberto Conti di San Bonifacio, que le procuró un contrato con el prestigioso Teatro de la Escala. Bueno, muchísimas gracias, gracias por continuar con nosotros y por su confianza, teléfonos están en pantalla, dice el día viernes 13 de octubre, señora, el día viernes 13 de octubre del presente, en la ciudad de Matehuala, el equipo de béisbol de veteranos que resultaron campeones en la zona media, irían a representar al municipio de Inapam, al municipio de Ciudad Fernández, o por medio de Inapam, al municipio de Ciudad Fernández. Los jugadores pagarían el hospedaje y el municipio el transporte, pero salen con que no hay recursos y ponen muchas caritas enojados. De verdad que qué pena, eso ni ellos se la creen, los jugadores, entre ellos mi papá, están decepcionados, están muy tristes, son adultos mayores, estaban emocionadísimos por ir a representar a su municipio, a ver si no se nos infarta uno de pura tristeza y decepción. Bueno, pues que hagan una vaquita, ¿no? No, no es cierto, digo, con todo respeto. Bueno, quién sabe si ya les habían, si ya les habían prometido, pues sí, que les salgan con que siempre no, a cualquiera decepciona. Si habían, platíquenme, si tenían ya la promesa, si ya tenían aplicado la solicitud con tiempo, pues si lo hicieron con tiempo y en forma, pues qué mala idea, por no decir otra cosa. Me dicen, señora Ale, buenas noches, ¿me pueden informar en dónde está CAPA? Gracias, mire, el CAPA, Centro de Atención Primaria contra las Adicciones, Centro de Atención Primaria contra las Adicciones, está en el fraccionamiento Las Rosas o Los Olivos. Le digo cómo, se va usted como si fuera Ciudad Valle, se va a meter a la Infonavit Los Naranjos, se llama, Infonavit Los Naranjos, se mete usted ahí a la izquierda, entrando a Infonavit Los Naranjos, en la primera calle, 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 no, hay por ahí un callejóncito, en la primera calle, como tal, da vuelta a la izquierda y, pues, aproximadamente dos cuadras, a la derecha, y allá, por ahí lo va a ver. El CAPA está en ese fraccionamiento o se puede meter por la calle Insurgentes, como a una cuadra, se la da vuelta a la derecha y, bueno, por ahí pregunta, está más fácil, porque no, está medio complicado decirle. Diputados aprobaron que las licencias se dieran sin examen de conducir. El director de la Policía Municipal de Ciudad Fernández, José Juan Herrera Sierra, dijo que con la finalidad de evitar trámites burocráticos, las autoridades prohibieron que se hicieran exámenes de manejo, entre otros, para obtener la licencia de manejo. Bueno, mira, la situación fue para evitar este trámite burocrático en cuanto a la adquisición de las licencias de las personas, ¿verdad? Muchas de ellas, obviamente se les pedía que tenía que llevar un automóvil para las cuestiones de su examen práctico. Mucha gente no cuenta con un automóvil propio, por lo tanto, pues era un poco complicado el llevar esta cuestión. Las autoridades, pensando en eso y en otras cuestiones del examen médico, pues hicieron la solicitud para que se fuera quitado todos esos requisitos, ¿verdad? Para la licencia. El jefe policiaco dijo que es necesario que existan ciertos requisitos. Pues de esta manera cualquier persona puede tramitar su licencia. Pero, a mi punto de vista, muy respetable de nuestras autoridades, pero a mi punto de vista es necesario que existan ciertos requisitos para la adquisición de una licencia. ¿Por qué? Porque así como están ahorita cualquier persona puede sacar una licencia, inclusive sin saber manejar. Esto es un riesgo que corre la misma persona al sacar su licencia y al querer intentar manejar y la ciudadanía en general que pueda suceder un accidente, ¿verdad? En cuestiones médicas, en cuestiones de ese tipo, pienso yo personas que consumen alcohol, que consumen estupefacientes, pues deberíamos de estar en mucha conciencia en cuanto a la licencia, porque una persona alcoholizada atrás del volante pues es un peligro constante y lo sabemos con tantas cosas que han sucedido. Entendemos la preocupación de nuestras autoridades, pero también era necesario un análisis de esta situación para ver realmente quién podía ser merecedor de un documento de esa índole. En Estados Unidos, quien solicita una licencia debe pasar por un sinnúmero de exámenes para obtener su licencia de manejo. Y obviamente sí, allá son otro tipo de reglas, otro tipo de cuestiones, allá inclusive hay instructores calificados para tal fin. Volvemos a lo mismo, son países totalmente diferentes, las leyes son cuestiones diferentes, pero todos vamos encaminando a lo mismo, la seguridad de la gente, el bienestar de la ciudadanía y sobre todo que no vayan a tener algún problema legal que sea el conductor y alguna lesión del peatón o cosas más graves hasta la muerte. Muchísimas gracias, buenas noches, primero que nada decirle que hoy se mira muy guapa, bueno pues gracias. Y la segunda noticia señor Alejandro es que mi hija hoy a las 10 de la mañana tuvo a su bebé y me siento muy feliz, debe ser, señor Alejandra. Saludos y buenas noches de parte de Reina, perdón, ¿qué Reina? Tolentino, ¿cuál Reina? Creo que es la única que me acuerdo, perdón, pero gracias, gracias por el saludo y vámonos. Bueno, pues el jefe de la oficina de finanzas en esta región media sugiere o le pide a usted que no se deje engañar por falsos gestores. El delegado fiscal en la región media José Marcial Márez Colunga dijo que se debe tener cuidado con las personas u organizaciones que prometen arreglarle sus carros americanos o le dicen que en este año habrá un decreto para arreglar los vehículos chocolates. Bueno, lo mismo que ustedes también hemos escuchado solamente el comentario que antes de que termine el año pudiera haber algún decreto para regular vehículos. Lo que yo como gente de finanzas como delegado sí les quiero comentar que tengan mucho cuidado si alguien en lo particular se les acerca y les ofrece placas de otros estados, teníamos conocimiento que con placas del Estado de México o del Distrito Federal le estaban ofreciendo regular sus vehículos. Entonces, cuando llegan aquí y tratan de cambiar sus placas para tenerlas de San Luis se encuentran con que ese vehículo no está regularizado. Entonces, pedirle a la gente que tenga mucho cuidado que no arriesgue su dinero que vaya con nosotros y consulte cuando quieran comprar un vehículo pueden hacerlo con toda confianza acercarse con nosotros les revisamos sus documentos esto es para que ellos no compren problemas y no arriesguen su capital. El funcionario habló sobre las promociones que se tienen en descuentos de licencia de conducir tanto por el seguro popular y prospera y los descuentos que se ofrecieron en Ciudad Fernández que sobrepasó las expectativas. Así es, efectivamente estamos observando que esto sobrepasó las expectativas y estos descuentos de apoyo a los contribuyentes pues bueno, el gobierno del estado ha estado preocupado por fortalecer la economía de la gente y estos programas es una muestra de ello. Tenemos el día de hoy y mañana el módulo de licencias aquí a un costado de la presidencia de Ciudad Fernández y efectivamente pues estamos tratando de ver de qué forma se puede apoyar para que se atienda a toda la gente que venga y no nada más las 150 fichas que se repartieron yo creo que se les va a buscar una respuesta y la van a tener. Sí, así es, efectivamente, bueno, ese fue un comentario también que escuchamos que hay quien dice no, es que dicen que nada más para la gente de Ciudad Fernández pero yo creo que el presidente municipal no es una gente que diga no, esto es programa exclusivo para la gente de Ciudad Fernández se tendrá que atender a la gente que aún que sea de Río Verde o si viene de Cárdenas o otros municipios cercanos yo creo que se deberán de atender y bueno, nosotros estamos como apoyo en caso de que no se tenga la cobertura les comentaba que vamos a buscar la forma de coordinarnos y que la gente pueda ser atendida. Claro, quiero comentarles que en el programa de Seguro Popular por ahí ya tenemos y lo hemos... Nacional de Ciencia y Tecnología te invita a la vigésima cuarta Semana Nacional de Ciencia y Tecnología en la Plaza Fundadores el Museo Laberinto y el Centro de Convenciones de la Ciudad de San Luis Potosí del 5 al 11 de octubre sábado 7 y domingo 8 de octubre transporte gratuito al Centro de Convenciones y al Museo Laberinto saliendo desde la Alameda Central frente al Museo del Ferrocarril para crecer hay que conocer entrada libre ¡Prosperemos juntos! Gobierno del Estado Bueno, muchísimas gracias y algo que hay que resaltar en la nota anterior en donde los policías que llegaron... ¿Policías de dónde eran, eh? ¿Qué corporación? Policías municipales de Ciudad Fernández La Palomita es para... pues de repente vi un moñito de tomatelo a pecho Usted sabe lo comprometida que estoy con ese programa desde hace ocho años Bueno, el caso es de que vi un moñito y resulta que le pregunto a mi compañero dice que un policía se quitó su chamarra ya que esta persona que pretendía supuestamente arrojarse en el puente estaba desnuda del torso y estaba lloviendo y él lo cubrió La Palomita Buenas noches Disculpe tengo una vecina que casi todos los días tira su agua cochina de la ropa que lava a la calle todo el tiempo está encharcado aquí hay molestia por parte de todos los vecinos ya fuimos a salubridad y al agua potable a la presidencia y solo nos traen para un lado y para otro pero en ningún lado no nos resuelven nada ¿a dónde nos podremos dirigir? Gracias Bueno, no sé si fueron con el síndico municipal o a qué instancia de la presidencia el síndico municipal es quien le recibe una queja en contra de un vecino y después le dan seguimiento a la misma hasta que logren mediar entre ambas partes y decirle bueno pues al vecino le molesta lo que usted está haciendo o está mal no sé si ya fueron ahí Bueno, reina felicidades por su nietecita muchísimas felicidades el síndico municipal Ulises Ledesma licenciado Ulises Ledesma aclara acerca de la situación del caso Margarito apenas van en ese Tras darse a conocer que los representantes legales del expresidente municipal Margarito Ortiz pretenden embargarle cuentas al municipio de Río Verde para saldar un poco la deuda que se tiene con el expresidente el síndico municipal Ulises Ledesma Salazar dijo que no es un embargo solo son señalamientos de bienes para garantizar el pago de la deuda ahorita están señalando por ahí algunos algunos bienes que en su momento se pretende con ello garantizar el pago de algunas algunos montos que ya fueron definidos por el por el juzgador cosa que pues bueno finalmente no es algo en definitiva te insisto se está llevando a cabo el procedimiento todavía no no concluimos en ese en esa parte del procedimiento y pues en su momento ya tendremos una respuesta que propiamente a nosotros como demandado pudiéramos expresarles que es el el destino o como va a quedar esa situación mira ahorita hay señaladas no podemos hablar de del embargo hay un señalamiento como tal ahí es para garantizar es esta es una es una cuenta una cuenta que finalmente estaba destinado a ese a ese rubro dijo que hasta la fecha y por acuerdo de otras administraciones a don margarito ortiz se le entregan diez mil pesos mensuales si mira anteriormente ya ya desde que esta administración entró ya había por ahí un acuerdo previo del cabildo en el cual se había autorizado una cantidad por la cual se cubría o se pretendía cubrir el rubro de ese crédito que estaba pendiente con con el la persona actora y se ha estado llevando a cabo precisamente por eso es que ahora ellos señalan esa esa cuenta pero el acuerdo el acuerdo que tenemos ahí en en cabildo es son de diez mil pesos mensuales y bueno vámonos vamos con mensajes muchísimas gracias gracias por acompañarnos me está preguntando una persona nos está preguntando vía inbox acerca del caso que su hermana la atropellaron ayer que nadie hace nada se dio a la fuga el el conductor del vehículo se dio a la fuga ya identificaron los datos ya lo denunciaron pues le digo que espere a que a que siga su curso la investigación señora Ale pero cuando estarán los apoyos 65 y más no sabemos verdad dice señora le sabe algo del conflicto que hay sobre los terrenos del ferrocarril si en un momentito le voy a pasar una crónica precisamente de todo este tema desde el salón de cabildo en el la oficina del presidente y en el mismo lugar de los terrenos del ferrocarril voy a a continuar platicamos esta mañana con el director de protección civil municipal de río verde y nos nos habla acerca de bueno quien tiene que resguardar la pasada o no el director de protección civil municipal de río verde jesús padrón juárez dijo que hasta hoy 10 de octubre continúa prohibido el paso de vehículos y peatones sobre el puente de fierro hasta no contar con un dictamen oficial de que el puente es seguro para transitar bueno gabriel en específico en cuestión a la seguridad sobre el tránsito de vehículos y peatones a bordo de lo que es el puente de fierro del boulevard ferrocarrilero bicentenario se realizó una visita de las afectaciones que se reportaron el día 4 del presente mes por parte del suscrito y bueno al ser el primer respondiente la primera persona que llegó ahí en compañía de la policía municipal y observar las afectaciones que se presentaban dentro de las más graves pues era un socavón que se observaba al interior de la canaleta de desagüe que bueno da a entender que no existe seguridad estructural como tal que permita el tránsito de vehículos y al desconocer si no existen estudios que se realicen para determinar la gravedad de la afectación de las separaciones hundimientos y fracturas que presenta esa área en particular se ordenó en ese momento por parte del suscrito atribución que tiene contemplada dentro de los reglamentos y leyes que establecen la seguridad y la protección civil se ordenó al cuerpo de policía municipal y estatal que estaban presentes que realizaran el cierre total de circulación peatonal y vehicular cosa que realizaron de manera inmediata apoyando al departamento y posterior a eso se realizó un informe que fue entregado a presidencia municipal en el cual se informaba sobre la situación que se realizó las digamos detalles las situaciones que se fueron presentando durante el día y en la cual bueno se sugirió verdad no permitir el paso hasta que se determinara que existía seguridad para las personas entonces de momento a esta fecha 10 de octubre el departamento no tiene ninguna otra punto de vista no tiene ningún otro criterio más que el inicial continuamos hasta que bueno por parte del servidor de suscripto te tengo que aclarar una cosa se realizó la visita a las 10.47 horas del día 4 se observó la falla y se ordenó el cierre desde ese momento hasta hoy que son las 13 horas con 10 minutos del día 10 continúa igual por parte del suscripto existe la indicación de que no se permite el paso y existe la recomendación que se realice en los estudios y bueno hasta que no se determine lo contrario o que otra autoridad que sea homóloga en materia de protección civil determine lo contrario no debería de existir paso en el pueblo Juan Manuel Carreras da inicio a la tercera semana nacional de salud 2017 en San Luis Potosí San Luis Potosí ocupa el primer lugar en el país en cobertura de vacunación el mandatario estatal aplicó las primeras dosis a niños y niñas de la estancia para el bienestar y el desarrollo infantil número 36 Francisco González Bocanegra la campaña se desarrollará del 9 al 13 de octubre se aplicarán 360 mil dosis para eliminar o controlar enfermedades como la hepatitis poliomelitis sarampión difteria tosferina tétanos tuberculosis influenza entre otras más con el propósito de que San Luis Potosí continúe en el primer lugar del país en cobertura de vacunación y que ningún niño y niña se quede sin recibir esta prevención que garantiza una vida sana el gobernador del estado Juan Manuel Carreras López arrancó la tercera semana nacional de salud con el lema mientras tú los quieres las vacunas los protegen donde señaló que este trabajo es un esfuerzo colectivo para un San Luis más sano y fuerte en favor de las futuras generaciones de las y los potosinos el evento se desarrolló en la estancia para el bienestar y desarrollo infantil Francisco González Bocanegra donde el mandatario se hizo acompañar por la presidenta del sistema DIF en el estado Lorena Valle Rodríguez ahí el titular del ejecutivo estatal aplicó las primeras dosis a niñas y niños de este centro educativo y entregó las llaves de cinco ambulancias de traslado para derechavientes del Issste en Tamazunchale Ciudad Valles Río Verde Matehuala y San Luis Potosí durante su intervención el mandatario estatal manifestó que gracias a la coordinación de las instituciones del sector salud San Luis Potosí se ha mantenido durante los últimos años en el primer sitio en manera de cobertura de vacunación que es la mejor medicina que podemos aplicar en salud pública preventiva con la temporada invernal aumenta el número de pacientes con enfermedades respiratorias en el Hospital General de Río Verde especialmente niños y adultos mayores dice el director del nosocomio Alberto Hernán Rodríguez Pesina que ya están preparados para la temporada que se avecina que si se es que se avecina pues el invierno como todos los años y si efectivamente se ve un incremento en las enfermedades respiratorias sobre todo en niños y en ancianos básicamente pues bueno esas situaciones a nosotros nos llegan ya los pacientes cuando traen alguna afectación o alguna enfermedad que nos compete resolver nosotros como segundo nivel sin embargo pues de alguna manera las medidas preventivas pues si estarían dadas por las cuestiones de centros de salud o en apoyo con la jurisdicción de cuatro para evitar que este tipo de climas afecten a la población es invitar a la población a evitar cambios bruscos de temperatura a mantener una buena alimentación en cítricos vitamina C y sobre todo pues bueno la gente más vulnerable como son los niños y la gente de edad avanzada pues si evitar los cambios de temperatura que podrían exacerbarse o presentar este tipo de cuestiones la gente también con alguna enfermedad como diabetes también tienen una susceptibilidad mayor a tener este tipo de enfermedades se llegan a incrementar hasta un 100% sobre todo en las en las salas de urgencias e internamientos principalmente pues las neumonías son las la principal patología que se ve en esta temporada la mañana de este martes se llevó a cabo una sesión más del consejo municipal de seguridad pública en el municipio de Cidad Fernández los jefes policíacos dieron a conocer su informe mensual yo lo apoyo en cuatro reportes llamados de extorsión diferentes en números tres en zona centro y uno en el refugio las indicaciones en cuanto a inmediatamente publicar el número de emergencia y así como no conservar karma y no contestar teléfonos que no no conocen por ahí también vamos a hacer un operativo de estas partes del 13 y 27 de septiembre en toda la región sin lugar se realizó la detención de una persona por transportación de arma de juego que fue puesto a exclusión de la primera correspondiente el secretario técnico del consejo municipal de seguridad pública licenciado Carlos Castañón Reyes dijo que continúa la coordinación entre las corporaciones policíacas como lo es la policía estatal en operativas la coordinación que exige nuestro presidente municipal para que cubra todas las áreas del municipio hubo también el resultado tienen las estadísticas a la baja y algo muy importante que si es de resaltar dentro de las estadísticas tanto de la procuraduría como de las corporaciones pues tienen las cosas bien y se vuelve a llamar a la policía para seguir coordinando teniendo este el la atención cuando vean algo sospechoso inmediatamente hablar a seguridad pública municipal o al 911 y de coordinación para poder este atender esos llamados y pues bueno el llamado es para que las cuestiones oficiales y de lo que se tiene que ser salir de las instancias adecuadas bueno en los últimos días ha habido muy buena coordinación con seguridad pública del estado este digo muchas veces si van en conjunto pues bueno quien realiza la detención de seguridad pública municipal pero bueno está el llamado a seguir coordinándonos y seguir cubriendo más áreas nosotros como seguridad pública municipal hacemos lo propio y abarcamos todas las áreas y pues bueno también necesitamos el apoyo de la ciudadanía para seguir coordinándonos adecuadamente pues excelente creo que las veces que se ha requerido al comandante Arnulfo tenemos muy buenos resultados y vamos a seguir de la mano trabajando con él disfruta del 17º Festival de San Luis del 15 al 21 de octubre en Plaza Fundadores Teatro de la Paz Centro Cultural Universitario Bicentenario y Jardín de San Francisco conoce a los exponentes de la música de Colombia Chile Cuba Francia Rusia Taiwán y México Entrada Libre Invita a la Secretaría de Cultura Consulta nuestras redes sociales ¡Prosperemos juntos! Gobierno del Estado Mi nombre es Miguel Ángel Herrera Martínez soy trabajador de este centro de reiniciación social de Ciudad Valle de San Luis Potosí Nos encontramos actualmente en un proceso de certificación por parte de la Asociación de Correccionales de América Los puntos a valor son 140 estándares aproximadamente de calidad en las cuales tenemos la participación de todas las áreas de este centro teniendo la gran oportunidad de ser el primer centro en recibir la certificación de los seis con que cuenta el Estado con centros penitenciarios eficaces San Luis va y va bien Gobierno del Estado El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 10 de octubre para hoy se esperan valores de temperatura mayores a 35 grados Celsius en la península de Baja California y algunos estados del noroeste noreste y occidente del país así como de la península de Yucatán por otra parte un frente frío cercano a la frontera norte de México un canal de baja presión en el occidente del territorio entrada de humedad del Océano Pacífico y el desarrollo de nublados densos despertinos favorecerán tormentas muy fuertes en San Luis Potosí Hidalgo Puebla y Veracruz y tormentas fuertes en Coahuila Nuevo León Tamaulipas Querétaro Tlaxcala Durango Nayarit Jalisco Michoacán Guerrero Oaxaca Chiapas Tabasco y Campeche Desde la semana pasada que se dio a conocer las fracturas del puente de fierro la peligrosidad de cruzar por el mismo el socavón que se está formando debajo del mismo el que la sedubob haya amenizado el problema hoy cuestionamos el presidente municipal de Río Verde Ramón Torres García ¿Qué pasa con este puente? y si él también ya se fue a tomar la foto en dicha obra esto respondió Es lamentable que 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 le hayan surgido este tipo de daños ¿verdad? pero afortunadamente todavía no prescribe todavía tiene responsabilidad el constructor quien debe tiene la obligación de reparar y bueno yo tengo la confianza en que este sedubob le puede exigir que cumpla con las fianzas porque todavía todavía se le puede exigir afortunadamente y nosotros estamos en espera del dictamen del dictamen que arrojen para pues para ver en qué situación se encuentra porque sería muy responsable de nuestra parte empezar a emitir algún juicio preferimos tener el dictamen ver el dictamen y ver a qué se va a comprometer la empresa y bueno recordarles que pues que esta es una una obra que no es una obra del gobierno municipal nosotros solamente estaríamos recibiendo esta etapa la quinta etapa todavía no la recibimos recibimos una etapa que es la cuarta etapa pero aunque comentarles que aunque esté recibida el el constructor tiene sigue teniendo responsabilidad habló del por qué del lado de Río Verde no hay una patrulla prohibiendo el paso a las 24 horas como lo tiene Ciudad Fernández por el lado de Los Llanitos manifestando que la información que tiene de la CEDUBOB es que se abrirá el paso por los carriles laterales bueno yo creo que aquí también tiene responsabilidad el constructor que bueno pues es una falla de ellos y tiene la obligación de resguardar y tengo entendido que en unos días más se va a abrir los dos carriles bueno por cada en cada sentido hay dos carriles se va a abrir un carril de cada sentido no los que están pegados al puente para que haya circulación pegados al río los que están los que están pegados los que están en medio esos van a mantener cerrados van a estar abiertos los que están a un costado y y este ya va a haber circulación tengo entendido porque ya ya están revisando ahí y yo creo los dos que están pegados al puente van a mantener cerrados para estar haciendo las reparaciones en otro tema habló de los terrenos que supuestamente vendió el ayuntamiento mismos que se ubican sobre el bulevar ferrocarrilero dijo esa información es falsa primero pues reconocerles y agradecerles el que se estén preocupando a este grupo de ciudadanos que se estén preocupando por río verde por los bienes que tiene el gobierno municipal comentarles que pueden tener la seguridad de que nosotros desde que entramos a esta administración estamos tratando ese tema estamos viendo ese tema y nosotros vamos a defender siempre el patrimonio de los río verdenses y ya hemos estado trabajando en ese tema lo está trabajando pues el jurídico de aquí de este de este gobierno que son los síndicos y la comisión la comisión de desarrollo y hay muchas muchos temas en este tema hay algunas cosas que no se me permite pues hacer públicas ¿verdad? porque es un tema jurídico un tema legal que es un tema delicado y no puedo hay algunas cuestiones que no puedo hacer público pero lo que sí les puedo decir es que ese terreno por ahí se está manejando que el gobierno lo está vendiendo ¿no es cierto? no es tan fácil vender un bien o un bien un inmueble de este o enajenar que es la palabra correcta enajenar un bien del que tiene el gobierno no es tan fácil es algo complicado porque primero tendría que autorizar el cabildo para poder hacer esa venta después de que lo autoriza cabildo no con esto quiere decir que lo podamos vender también necesita la autorización del congreso entonces si se dan cuenta no es tan complicado si bien es cierto es un problema añejo después de cabildo lo tendría que autorizar congreso que nos autorice la venta entonces no es tan sencillo poder vender un bien del municipio y aparte bueno pues este es un problema ya añejo que viene desde 1986 pero decirles que nosotros como municipio el municipio de Río Verde cuenta con las escrituras de ese bien escrituras del municipio de Río Verde mensaje dice el presidente muy nervioso muy inseguro de la respuesta de lo del puente bueno gracias por su mensaje y le decía que esta tarde en punto de las 7 de la noche citaron la sesión de cabildo se dieron cita diferentes personajes de la vida pública quienes estaban pendientes solicitando precisamente que se subiera el punto referente a los terrenos del bulevar ferrocarrilero ahí pues estamos estamos viendo pues que estaban estaba toda la la prensa también estaban los compañeros de los medios de comunicación todo el mundo estaba grabando y le le presento a usted también una una parte una parte de lo que sucede cuando la regidora Luz Helena Tenorio toma toma la palabra y veamos veamos que es lo que que es lo que ella dice cuestiona al presidente que digo válidas pues cada quien de emitir las opiniones muy válidas sus opiniones lo que sí es aparentemente bueno pues una una manera no muy pues que le diré a usted no no muy correcta de dirigirse a una autoridad vea usted yo no me tienes que dar mi permiso para hablar o sea yo tengo es mi derecho es mi la ley me faculta y bueno yo presidente te solicité subir este punto acabido respecto a los terrenos del ferrocarril ya que me estás negando mis derechos políticos ok ya queda claro te hice la solicitud de subir el punto acabido con qué razón pues con la finalidad de el día de hoy hay exigencia social hay exigencia ciudadana varios ciudadanos están aquí presentes lo que queremos es exigirte que se tome inmediata posesión de los terrenos del ferrocarril en específico del lote número uno me permiten voy a dar lectura de lo que establece el artículo 23 de la ley orgánica del municipio libre que la letra dice a las sesiones ordinarias deberá citarse los integrantes del cabildo con lo menos 48 horas de anticipación debiendo acompañar el citatorio el orden del día correspondiente actual no sé si tengo un fragmento después de esta discusión lamentablemente tengo el tiempo muy recortado pero fue una discusión de ese tipo en la que ella argumenta pues su derecho a subir un punto el cual no tenían agendado quería que se discutiera finalmente sucedió lo que tenía que suceder no no es aceptado el punto le repito a usted y una vez concluida la reunión el presidente dijo estoy dispuesto como siempre a escuchar a los ciudadanos y pues ahí sí se se soltaron terminado con la finalidad de del boulevard ferrocarrilero donde se ubica una bodega en el boulevard ferrocarrilero que aseguran son del municipio el diálogo que en ocasiones subía de tono entre el licenciado Francisco Martínez el comerciante Juan Pablo López Banda y el síndico municipal Ulises Ledetma Salazar se dio en la oficina presidencial ante los ojos de muchos ciudadanos que no coinciden en su escritura con los que se encuentran en la famosa galera que ha sido ocupada por innumerables empresas del estado es bueno por lo que quiere decirme municipales defender los intereses del pueblo así es que en este momento yo te demuestro con esta acta que no hay nadie en posesión del predio no hay nadie que se encuentre posesionado dentro del predio es un predio que se encuentra inhabitado y te propongo que en este momento para defender los intereses del pueblo de Río Verde acudamos tú y yo a tomar posesión de esos que son los terrenos del pueblo de Río Verde nosotros lo que entramos bueno esto es una historia muy larga y media completa no sé si están informados de todo lo que data desde las escrituras es del municipio de Río Verde es del municipio yo tengo entendido que si yo soy el primer interesado en que esto viene hacia adelante pero si como les dije o sea yo tengo que ser muy respetuoso de la ley nosotros estamos trabajando en eso tras el acalorado diálogo se trasladaron hasta el lugar donde se ubica el terreno en el boulevard ferrocarrilero con la finalidad de tomar posesión del mismo ahí se encontraron con que unas personas viven en este lugar y dijeron que desde hace mucho tiempo están en venta y que las negociaciones las realiza el presidente del PRI el licenciado Pedro Morales y Fuentes escuche usted no está equivocado mira aquí están 100 dijo que lo pueden dejar mira aquí anda también el licenciado Morales ah y el quien es él es el encargado también de la venta de la venta de la venta de este terreno o sea él está encargado de la venta o sea si lo quieren vender ajá ahí está entonces están en tratos de venta con los datos que vamos a obtener tenemos que actuar en consecuencia pero a través de las instituciones si no los juzgados estarían por nada más de oquis entonces si te demostramos que no es de ellos vienen los dueños y la técnica de venir los de México a decir ¿sabes qué? entrágalos al gobierno porque es el gobierno listo ellos tienen que ellos tienen que venir habla con Morales Morales te va a decir él tiene los números del teléfono de ellos bueno las cosas así más o menos para mañana le tendré una amplia una amplia cobertura al respecto y vámonos vámonos a Ciudad Fernández el contralor municipal de del ayuntamiento está al pendiente del DIF municipal también y de Osapa el contralor municipal de Ciudad Fernández licenciado Moisés Maldonado Blanco dijo que además del ayuntamiento tienen también la responsabilidad del DIF municipal y del organismo de agua potable Osapa bueno sí hemos recibido la pues la prueba de calidad la pues la anuencia de nuestro señor presidente municipal para poder intervenir con las funciones de la contraloría interna en tanto en el organismo público descentralizado sistema municipal DIF de Ciudad Fernández como en el organismo operador del sistema de agua potable de aquí de Ciudad Fernández hemos nosotros iniciado a partir del 2 de octubre en Osapa pues la coordinación con las personas que generan la información a partir de ahí hemos estado ya empezamos a intervenir pues la documentación y toda la situación presupuestaria por ejemplo el programa de obra anual vimos que está totalmente concluido para este año en el organismo y ahorita solo nos queda la ejecución del presupuesto de ingresos y de ingresos aprobado por la junta de gobierno del mismo organismo en otro tema dijo que a dos meses de terminar el año estará muy al pendiente de las obras que se están desarrollando en todo el municipio las cuales espera que se terminen en tiempo informa para el 31 de diciembre bueno según el programa de obra anual nosotros estamos operando ahorita con alrededor de 19 obras de las cuales algunas de ellas ya están por terminarse o ya se concluyeron nos interesa propiamente dicho las obras que están fuera de aquí de la área metropolitana de aquí de la zona centro específicamente las que están en las comunidades tales como en las pilas como por ejemplo en San Isidro y en algunas otras comunidades nos interesa a partir de que se establecieron tales obras en los programas de obra anual pues nosotros hemos estado dándole seguimiento a través de un auxiliar técnico que hace aproximadamente dos meses no fue designado al departamento ahorita a través de ese auxiliar técnico nosotros estamos implementando las supervisiones en dichas obras los contratos todos los contratos por ley se firman para concluirse al 31 de diciembre del año fiscal debido a que se deben de concluir todas las aportaciones participaciones todas deben de concluir en ese sentido dice buenas noches señora no se supone que los terrenos en cuestión están en como dato bueno me explicaron que fue en mil ochocientos y tantos cuando llega el ferrocarril aquí y los dueños de esos terrenos los ceden al ferrocarril en como dato bueno se los dan al ferrocarril en como dato con una condicionante que cuando dejen de ser utilizados se le den al ayuntamiento para aquellos tiempos las bodegas de ANSA son instaladas en el lugar que todos conocemos no sabemos o no se sabe cómo ANSA de algún modo adquiere una escritura con la cual es embargado o con la cual pide algún crédito en banca CREMI mismo que no cubre y banca CREMI lo embarga al embargarlo lo licita sale a la venta por esta banca CREMI y después pues todo lo que los demás hemos sabido aquí el cuestionamiento que le hacíamos en la entrevista que realizamos al presidente en la mañana es al parecer el grave error es que la se entrega se entrega un avalúo en catastro mismo que nos manifestaba el presidente bueno no tiene la obligación de ir catastro a verificar los terrenos ellos les presentan una escritura y como todo acto de buena fe como igual dice cuando usted lleva a pagar una tenencia lleva los papeles de su vehículo no van a verificar el número de su motor usted lleva los papeles le entregan las placas o las carcomanías las tenencias que tengan que ser pero en este caso argumentan y le repito así lo argumentan fue un pues un acto de buena fe que entregaron un avalúo con el cual se pusieron a vender estos terrenos al parecer es toda la historia que le recuerdo en 1986 es cuando resurge el tema y han pasado una y otra administración afortunadamente hay ciudadanos preocupados y lo más importante es que los terrenos lleguen o que se regresen a manos de los rioverdenses porque alguien alguien hizo algo indebido indiscutiblemente vámonos con esta otra nota por la mañana las autoridades municipales estuvieron participando en la reapertura de la biblioteca del jardín de niños Juan Ruiz de Alarco con el objetivo de motivar y fortalecer el hábito de la lectura así como de mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje las autoridades municipales y la dirección del jardín de niños Juan Ruiz de Alarcón llevaron a cabo el día de hoy la reapertura de la biblioteca de este plantel a la cual le fue puesto el nombre de la casita de los sueños en el acto efectuado en las instalaciones de este jardín el alcalde José Ramón Torres García reconocía el esfuerzo e interés tanto de padres de familia como de maestros y de la dirección encabezada por la doctora Gabriela María Villanueva Pérez por dotar de mejores herramientas a la institución para un mejor aprendizaje de los menores que ofrece la Secretaría de Educación Pública con el propósito de que los alumnos maestros y padres de familia dispongan de un asedio acerca bibliográfico que favorezcan el desarrollo de la cultura escrita en cada una de las escuelas de educación básica de nuestro país con el propósito de que se mejoren las prácticas docentes se diversifiquen las oportunidades de aprendizaje para los alumnos Yo creo que esta mañana tengo el agrado de estar aquí presente con todos ustedes para participar en la reapertura de esta biblioteca que sin duda habrá de contribuir de manera importante en la formación de estas niñas y niños alumnos de este jardín de niños Juan Ruiz de Alarcón en una institución que se ha destacado por ser una de las mejores de su nivel de la Universidad 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 Mi nombre es Abril Geraldina Silva Godínez, soy directora del Jardín de Niños Profama Teresa Álvarez. Es un orgullo ser parte de este nuevo proyecto del gobierno del estado de San Luis Potosí, dotando las escuelas de nuevas tecnologías, en este caso las celdas solares. Se espera que esta nueva energía solar llegue a todas las instituciones del estado, principalmente aquellas que carecen de recursos para solventar su sistema eléctrico. Con escuelas sustentables, San Luis va y va bien. Gobierno del Estado En materia de eliminación de fuero, el Congreso del Estado cumple. 28 de julio, aprobado por unanimidad por diputadas y diputados. 21 de septiembre, la legislatura emite declaratoria con aprobación de 36 ayuntamientos. Sexagésima primera legislatura, acuerdos a tu favor. ¿Y usted? ¿Ya se realizó la autoexploración? ¿Sabe usted que el cáncer de mama es curable si se detecta a tiempo? ¿Pierde el miedo o la vergüenza? Acuda al módulo de atención en la plaza principal de Riverdale. Hasta este día, más de 300 mujeres se han realizado la exploración mamaria. ¿Qué cosas no? Cuide su salud. Imágenes que dicen más que mil palabras. El preescolar siempre será de las mejores etapas en la vida de un pequeño. ¿O no? Aquí. Ahí. Y el último, de pedir al libro a la maestra. Démosle un fuerte aplauso a estos cuatro alumnos. Imágenes que le han dado la vuelta al municipio, el estado y más allá. Los famosos espaguetis en el puente de fierro. Que como puede apreciar en esta imagen de hoy, lunes 10 de octubre, de nada sirven. El puente se sigue abriendo y los espaguetis se fueron para abajo. Lo peor, sigue lloviendo. ¿Qué cosas no? Pues hoy hablamos con el director de obras públicas, Jorge García. Y dice, paciencia, dejemos que pasen las lluvias. Pues no nos dejarán trabajar en la porfirio Díaz. Los baches seguirán mientras pasan las aguas. Y yo solo le transmito el mensaje a las colonias del sur de la ciudad, Islas de San Pablo, Las Palmas, Bosque, Santa Fe, Ródano, San Marcos, Paraíso, Esperanza 1, Esperanza 2, Cantera, San Andrés, Santa María de Guadalupe, Buenos Aires y La Selva. ¿Qué cosas a esperar? El mundo, el cambio climático, la naturaleza misma. ¿Qué pasa? Es lo que muchos nos preguntamos. Nuevamente en la Unión Americana, ahora en el estado de California. Los incendios forestales terminaron con cientos de viviendas y dejaron 10 muertos. No podemos ser indiferentes a los llamados de nuestro planeta. Bueno, pues así hemos llegado al final de este subnoticiero, edición 21, en la emisión de martes 10 de octubre. Muchísimas gracias por acompañarnos. Le recomiendo que se suscriba a nuestra página y esté recibiendo a lo largo del día las notificaciones, tanto de transmisiones en vivo que realizamos y los avances de lo que tendremos por la noche. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A nombre de quienes conformamos Grupo Informativo 21. Yo soy Alejandra Sánchez, quien como cada noche le dice gracias, muchas gracias por abrirme las puertas de su casa, que ella lo sabe, las de mi corazón están abiertas para usted. Sea feliz, que descanse, que sueñe con los angelitos. Hasta mañana, si Dios quiere, y usted también. Gracias. 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 Gracias.